¡Hey tú! Si no sabías, si no sabías ya sabes, los bambal mami Una noche me tocó llorar, esas noches de perdedor Una noche que no se me va a olvidar, una noche que fue a puro dolor No sé bien por qué tú me dejaste, si todo iba de bien pa' mejor Por tu lado nunca tú te preocupaste, a ti lo mismo todo te dio Tranquila que esta noche es pa' perrear, me aferro a la botella de alcohol Tú tranquila que aquí no ha pasado nada, aquí nadie se ha muerto de amor Que tuviste tu tiempo y lo desperdiciaste Ahí te quedaste, te di mi corazón y con él jugaste Que te vaya bien, gracias me liberaste Una lágrima, un trago Te veo con otro y yo me pongo bravo Yo ando guapo, bonito y pegado Pa' borracharnos, yo pago Tranquila que esta noche es pa' perrear Me aferro a la botella de alcohol Tranquila que aquí no ha pasado nada Aquí nadie se ha muerto de amor No sé bien por qué tú me dejaste, si todo iba de bien pa' mejor Tú tranquila que aquí no ha pasado nada Aquí nadie se ha muerto de amor Tranquila que esta noche es pa' perrear Me aferro a la botella de alcohol Tú tranquila que aquí no ha pasado nada Aquí nadie se ha muerto de amor ¡Uy! ¡Te lo dije! ¡Adiós! 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 Gracias.